Tras una decisión unánime, la Junta de Supervisores del Condado de Monterrey aprobó el proyecto piloto de educación y alcance comunitario que busca ayudar a los vecindarios que están siendo más afectados por la pandemia del COVID-19. Este programa tendrá una duración de seis meses en lugar de la recomendación original de tres, lo cual quiere decir que en lugar de costar 2.3 millones de dólares, ahora costará casi 5 millones de dólares. Con este dinero buscan emplear a trabajadores comunitarios de salud, quienes tendrán la tarea de educar a las comunidades más afectadas y brindar servicios necesarios como alojamiento temporal para cuarentena o aislamiento, asistencia financiera, alimentos, atención médica e información sobre derechos laborales. Probablemente seremos conocidos como el primer condado en participar en invertir nuestros dólares en algo que marcará una diferencia en el núcleo. En cuanto a la financiación, la mitad provendrá de los impuestos del cannabis. El resto de los fondos vienen de la Reserva y Contingencia del Condado. Se espera que el proyecto comience en enero.